Hola amigos y amigas, desde Sorbizos de Bombay queremos compartir con vosotros una manera especial de felicitar estas fiestas. Voy a explicarte los pasos que tienes que seguir. Paso número 1, descargar esta postal en nuestra página web. Paso número 2, hacerte una foto colocándola delante de la boca y dejando que el espíritu de la Navidad te invada. Como veis, a mí ya me ha invadido. Paso número 3, comparte esta foto por las redes sociales con el hashtag HappySmilingYear y felicitar estas fiestas a quien quieras, tus amigos, tu pareja, tu familia, a quien quieras. Y por último, gana y reparte un año de radiantes sonrisas. Desde Sorbizos de Bombay te deseamos un Happy Smiling Year.